¿Qué es la discapacidad? Que tenga un norte común, que pueda tener prioridades, o sea, se hacen muchos esfuerzos, pero se hacen de manera dispersa. Entonces, cuando uno hace esfuerzos dispersos, termina impactando sobre un pedacito de la población, pero no sobre toda la población. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, que no hemos tenido una política de Estado sobre la discapacidad, ver estos esfuerzos que se hacen desde una asociación de padres, o de hermanos, o de familiares de personas con discapacidad, es realmente muy lindo, porque uno se vea con la idea de que al final los argentinos y las argentinas tenemos mucho para dar, ¿no? Esta institución, si hay una actividad que es abierta a la comunidad, tiene que ver con una copa que se llama Challenger, que agrupa personas con discapacidad y personas convencionales, y que es un éxito y que se acercan muchas instituciones. Sí, me lo contaron, y me parece trascendente, porque uno de los temas que nosotros queremos trabajar ahora, que hemos tomado este liderazgo de decir, bueno, vamos a armar una política de discapacidad desde el Estado Nacional, que pueda llegar a las provincias, que pueda llegar a los municipios, que pueda llegar a todos los lugares de nuestro país, justamente si hay un valor que nosotros queremos destacar en esa política, es la inclusión. O sea, que podamos ponerle otra mirada a la discapacidad, que en el fondo le pongamos la mirada que tanto hemos dicho muchas veces de discurso, pero que en la práctica no la hemos logrado todavía establecer como algo que socialmente se ha expandido, que es que todas las personas somos personas, o sea, valga la redundancia, todas las personas somos personas. Unas somos con discapacidad y otras son sin discapacidad. Pero primero somos personas, y el hecho de ser persona ya genera, digamos, bueno, que tiene la posibilidad de generar un proyecto de vida, que tiene la posibilidad de ser feliz, que tiene la posibilidad de tener sus gustos, sus no gustos, y eso es una persona completa, aunque tenga discapacidad. Tiene su alma, tiene su cuerpo. Entonces, aprender a mirarnos de ese modo, aprender a mirarnos de una manera integral, y como sociedad, algunos tienen discapacidad y otros no, pero somos la misma sociedad. Eso, hecho en este tipo de actividad, como el Challenger o cualquier otra actividad que se desarrolle integrando, es genial, porque es lo que se debe hacer. Nosotros tenemos que tratar de que la educación en la Argentina sea así, que la educación sea justamente inclusiva, que pueda haber, si la mamá quiere mandar a su hijo a un colegio normal y el hijo puede integrarse a, es un chico con discapacidad motriz y no tiene discapacidad intelectual, bueno, que puede integrarse perfectamente al colegio, o si tiene una discapacidad intelectual, pero es una discapacidad moderada, pueda también integrarse. O sea, tenemos que ir logrando cada vez más esa inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad y que todos seamos la misma cosa, ¿no? Otra institución que justamente está también enclavada aquí en la reja es la Granja Andar, que lleva adelante la Liga de Fútbol Inclusiva. Cada mes más de 1.200 chicos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y que se está replicando no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Esta experiencia tal es así que uno de sus dirigentes ahora está en Rusia. Qué bueno, me parece, la verdad que no la conocía a la granja, pero voy a venir a verla entonces. Entonces, la verdad que es, como te decía, todo lo que genere el impulso y la iniciativa para que personas con discapacidad y personas sin discapacidad se puedan encontrar, siempre genera cosas que son buenas para las personas con discapacidad, pero también son muy buenas para las personas sin discapacidad. Porque cuando uno ve una salita de jardín de infantes donde hay un niño con discapacidad y una salita donde no hay un niño con discapacidad, no sé si es la diferencia que se genera en los chicos que no tienen discapacidad. En el niño que tiene discapacidad, obvio, porque se siente mucho más integrado y puede ver que es un chico más, pero en los chicos que no tienen discapacidad se genera una conciencia de que puede haber distintas posibilidades y distintas situaciones en la vida, pero que le podemos hacer frente entre todos. Entonces también aprende el chico que no tiene discapacidad un montón de cosas que si no, no aprendería, ¿no?